Bueno, como les comentábamos al principio del programa, ya hace unos días que se estrenó en la plataforma Netflix esta peli y como buena defensora del cine argentino, vengo a pedirles que se pongan la camiseta no solo para festejar el campeonato de la Coma América, sino también para ver nuestro cine. Perdón, perdón, quiero recordar que acabo de leer hace un ratito en las redes que nuestro querido presidente dio de baja a contar la plataforma de series y películas argentinas. Vos entrás a contar, que antes entrabas y tenías un montón de películas, series, todas producciones nacionales para ver, por supuesto, en forma gratuita, y ahora dice Página en Construcción. Mirá vos, ya no sorprende nada, ya no sorprende nada. Esta película es dirigida por Marcos Carnevale, que lo hizo otra vez, nos regaló 107 minutos en los que podemos poner a prueba todos nuestros sentidos en el disfrute de una historia de amor, pero no solo en el vínculo de pareja, sino también aborda muy bien lo que es la relación entre hermanes y entre madre e hijos. De hecho, creo que lo más importante de esta historia es en que nos pone todo su peso en la relación de Eva, que es protagonizada por Nancy Duplá, con Goyo, que es protagonizado por el uruguayo Nicolás Furtado, lo pueden recordar de su flamante actuación en El Marginal, Diosito, increíble. Sin sus dientes, no, me muero. Espectacular. Con la característica de que él tiene Asperger, y ella es bastante mayor que él, va mucho más allá de esas características y de esa relación en específico. El director Carnevale adora abordar en forma simple temas muy complejos. Ya lo hizo, no sé si se acuerdan, con la magnífica película Elsa y Fred. Ay, no, me morí. La puedo ver dos millones de veces. Lo que llore, la debería volver a ver porque hace mucho tiempo que la vi. Trata del amor en la tercera edad y qué hacer cuando sabes que te quedan pocos días de vida. Lo hizo también en Corazón de León, que estaba protagonizado por Julieta Díaz y Guillermo Franchella. Y decide, en este caso, meterse de lleno, pero con un compromiso enorme con las personas que viven en el espectro autista. En este caso, con un varón adulto, con Asperger. Incluso no evita tocar el tema del sexo en forma frontal, directa. Total, es cierto. Una cosa que nunca se habla, ¿viste? Como dirían los artistas, en forma muy cuidada, pero se toca el tema. Exactamente. Y se toca el tema no solo visualmente, sino verbalmente. Exactamente. Bueno, Carnevale consultó con varias organizaciones que trabajaban con personas en el espectro autista para asegurar una representación auténtica del personaje Goyo. El trabajo cuenta con la asesoría de especialistas de fundaciones como Fundación Discar, Asociación Liga Asperger 7, Panacea y la Federación Argentina de Deportes para personas con discapacidad intelectual, y el resultado, la verdad, que fue impecable para todes, tanto para las personas que no tienen conocimiento de lo que son las reacciones o, por ahí, los comportamientos de las personas autistas, como también para las personas que conviven con ellos, que ya están acostumbrados. Es cierto. La necesidad de que la inclusión sea un hecho real en nuestra vida cotidiana y que todes tengamos una mirada empática hacia lo diferente, ¿no? Cumple claramente su cometido y la historia parece súper cercana todo el tiempo, los 107 minutos. Bueno, Nicolás, en Furtado, le decíamos un 10 total en su interpretación. Toma un riesgo impresionante y todos terminamos, la verdad, quedó enamorados. Sí, es un personaje totalmente atípico en él. Hermoso, él es un guía de museo y fanático de Van Gogh, muy intelectual, se sabe todo, todo, todo al pie de la letra, que se enamora a primera vista en la calle de una mujer que termina trabajando en el mismo lugar que él, entra a trabajar al museo. De cómo se desarrolla la historia no voy a contar nada, pero sí decirles que Nancy Dupla muestra en esta película que se merece estar entre las mejores actrices argentinas, sin duda. Muy buen papel, sí. El papel que le toca componer se puede multiplicar por cientos de miles de mujeres que la luchan diariamente, que crían casi solas a sus hijos, a sus hijes, no sin inconvenientes, que casi han perdido la fe en que aparezca ese varón que no le mienta, que la valore, que la respete. Pero bueno, ella en el fondo sabe que se lo merece. Claro que sí, sí, sí. Pablo Rago y Soledad Villamil, que son los que encargan los hermanos, van a componer a los hermanos de Goyo, con relaciones de amor, pero muy opuestas entre sí. Ella tratando de sobreprotegerlo a Goyo, tratarlo como un niño, básicamente. A todas las mujeres no salen aún en nuestro rol de hermanas, no sale la madre. Exactamente. Y él, Pablo Rago, invitándola a que se curta, que se estrole contra la pared, que experimente. Un papel impresionante, el de Pablo Rago. Me encantó. El de Pablo Rago, me encantó. Bueno, los diálogos entre Pablo Rago y Goyo son... Sí, sí, sí. Exquisitos. Bueno, y mirando con esta luz violeta que nos gusta, también va a aparecer la genial Cecilia Roth, la mamá de Goyo, con toda la complejidad de una madre que se tiene que hacer cargo de un hijo con espectro artista, y veremos si puede, si no puede, qué situaciones aparecen en este vínculo entre ambos. De eso no les voy a decir nada, la van a tener que ver. Bueno, por eso, más allá de que sea una de las más vistas de la plataforma, en esta sí creo que vale la pena verla, lo digo porque, bueno, a veces aparece cada... Y vos decís, ay, mirá, está entre las mejores vistas y después lo ves y decís... Y decís número uno. Y te pones a verla y decís número uno, por Dios. Totalmente. Así que esta es mi recomendación del día de hoy. Apoyemos el cine argentino que la está pasando tan mal con las políticas de ajuste. Y consumamos esto que tiene que ver realmente con nosotros, ¿no? Con nuestra identidad, con nuestras raíces y además de una calidad increíble. Y es hermosa para ver en familia. Es hermosa para ver en familia.